En la puerta de la cárcel Lloraba mi madre por mí La policía me llevaron No me dejan despedir La policía me llevaron No me dejan despedir Sentenciado fui llevado a otra isla Por fin mi condena pagué Sin recibir ni una carta De la que tanto adoré Sin recibir ni una carta De la que tanto adoré Las arenas de la playa brillaban El rayo del sol Mientras contaban las olas Para ocultar mi dolor Mientras contaban las horas Para ocultar mi dolor Los días fueron pasando Por fin a mi tierra volví Mi madre ayer sepultara Ay, pero cuando sufrí Mi madre ayer sepultara Ay, pero cuando sufrí Oye mamá Soy yo Rufino Tavares Con mucho cariño Para todas las madres del mundo Música Las arenas de la playa Brillaban al rayo del sol Mientras contaban las olas 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 volví mi madre ayer se portaba ay pero cuánto sufrí